Si te gusta el mundo de la tecnología, hay una noticia que creo que no te va a pasar desapercibida. Google DeepMind está formando a un equipo para crear modelos de inteligencia artificial capaces de simular mundos enteros. Y no estamos hablando de vídeos generados por inteligencia artificial como los que ya conocemos. Este proyecto va muchísimo más allá. Busca crear sistemas que entiendan y repliquen las leyes físicas, sus interacciones y la evolución de entornos completos. Para dirigir este ambicioso proyecto han fichado a Tim Brooks, uno de los cerebros detrás de Sora, el como poco sorprendente generador de vídeo de OpenAI. Cuando se presentó Sora, a muchos nos llamó la atención la reacción de los propios creadores de la herramienta y de su competencia. En muy pocas horas apareció un concepto que sonaba a ciencia ficción, pero que una gran parte de la industria parecía compartir. Desde un punto de vista más abstracto, Sora no solo era un generador de vídeos, conceptualmente es un creador de mundos. Y DeepMind ha decidido que se van a centrar justamente en eso, la creación de mundos con inteligencia artificial. La evolución de la inteligencia artificial en los últimos años está siendo muy acelerada. Esto no es ninguna novedad. Comenzamos con modelos que apenas podían reconocer objetos en imágenes y ahora tenemos sistemas como Sora que pueden crear vídeos fotorrealistas a partir de descripciones textuales muy sencillas. Este progreso tan rápido no ha sido casual. Cada avance se ha construido sobre los hombros del anterior, uniendo distintas tecnologías y superando limitaciones que de verdad hace muy poco parecían infranqueables. DeepMind ya demostró su capacidad para crear sistemas de inteligencia artificial muy espectaculares como proyectos como AlphaGo o por ejemplo como AlphaFold. Pero el desarrollo de Geni 2 de hace unos meses, un modelo de generación de entornos en tres dimensiones controlables, ha marcado un punto de inflexión dentro de la compañía. Este sistema no solo crea espacios tridimensionales, sino que te permite interactuar con ellos de forma natural, estableciendo lo que serían las bases para lo que quieren hacer ahora. Y es que la llegada de Tim Brooks a DeepMind representa la unión de dos corrientes tecnológicas que ahora mismo son muy importantes. Por un lado la generación de vídeo avanzada y todo lo que tiene detrás, que es realmente lo importante, y la simulación de entornos físicos. Como co-líder del proyecto Sora en OpenAI, Brooks ha sido la clave al desarrollar uno de los generadores de vídeo más avanzados del mundo. Ahora esa experiencia se va a combinar con el expertise de DeepMind en la simulación y los modelados físicos de mundos. Creo que es muy importante recalcar el concepto de modelado de mundo. Va mucho más allá de la simple generación de contenido visual como pueda ser una película o un juego. La diferencia realmente es abismal. Lo que se pretende hacer es construir un universo interactivo completo que funciona por sí mismo y el vídeo resultante sería como grabar dentro de ese universo. La tecnología actual ya nos permite simular aspectos específicos del mundo real con mucha precisión. Por ejemplo, los simuladores de vuelo pueden recrear condiciones atmosféricas que son bastante realistas. O los motores de física de los videojuegos calculan todo el tema de colisiones y movimientos con bastante precisión. Incluso tenemos modelos climáticos que predicen patrones meteorológicos que hasta ahora eran impensables. Lo revolucionario del proyecto de DeepMind es su ambición por unificar todas estas capacidades en un solo sistema que sea coherente y simplemente con un entrenamiento, sin tener que definir cada regla de nuestro mundo, ya que hay muchas que ni siquiera conocemos. Vamos a profundizar en todo esto. El nuevo equipo de DeepMind no parte de cero. La compañía ya cuenta con Geni2, como hemos comentado, un sistema que es capaz de generar entornos en tres dimensiones que puedes controlar con comandos de texto. Este modelo puede crear espacios navegables y modificables en tiempo real, algo que hasta hace muy poquito era ciencia ficción. La diferencia ahora es la escala y la complejidad. Ya no se trata simplemente de crear espacios, sino de dotarlos de reglas y de comportamientos coherentes. La incorporación de Tim Brooks trae consigo la experiencia de haber desarrollado Sora, considerado uno de los avances más significativos en todo el mundo de la inteligencia artificial generativa en el último año. Su conocimiento en la creación de contenido visual coherente y realista, coherente es lo importante, seguramente será fundamental para resolver uno de los mayores desafíos, hacer que estos mundos simulados no solo funcionen correctamente, sino que también se vean y se sientan reales. El objetivo final es crear lo que los expertos llaman modelos fundamentales de mundo, sistemas de inteligencia artificial que son capaces de entender y replicar cómo funciona nuestro universo en distintos niveles. Esto incluye desde la física básica, cómo caen los objetos o cómo interactúan las superficies, hasta comportamientos mucho más complejos, como es por ejemplo el flujo de los líquidos o reacciones químicas. La tecnología que está desarrollando DigMind podría revolucionar campos que son simplemente lúdicos, como por ejemplo el desarrollo de los videojuegos. En lugar de tener que programar manualmente cada aspecto de un mundo virtual, los desarrolladores podrían describir lo que quieren y dejar que una inteligencia artificial genere entornos completos con sus propias reglas y unos sistemas de interacción que sean únicos. Pero es mucho más relevante lo que se puede hacer en el campo científico. Estos creadores de mundos podrían acelerar de forma dramática la investigación. Si consiguiesen, por ejemplo, simular ciertos entornos físicos, los científicos podrían probar hipótesis en estas simulaciones ultra realistas antes de realizar experimentos físicos, ahorrando muchísimo tiempo y sobre todo muchos recursos. Además, podrían explorar escenarios que serían imposibles o demasiado peligrosos de recrear en el mundo real. El entrenamiento de sistemas autónomos es otro área donde esta tecnología podría marcar la diferencia. Los robots y los vehículos autónomos podrían aprender en entornos simulados que replican perfectamente las condiciones del mundo real, permitiéndose adquirir experiencias sin riesgos físicos ni desarrollar gemelos digitales complicadísimos del mundo real. Uno de los aspectos más innovadores es la capacidad de estos sistemas para aprender y evolucionar. A diferencia de las simulaciones tradicionales con reglas predefinidas, estos modelos de mundo pueden adaptarse y mejorar basándose en nuevos datos y experiencias, creando simulaciones cada vez más precisas y mucho más útiles. Seamos críticos con la idea. El desarrollo de estos sistemas se enfrenta a desafíos monumentales. El primero es la demanda computacional. Simular mundos físicamente precisos requiere una potencia de procesamiento que es inmensa. Directamente superior a lo que existe a día de hoy. DeepMind necesita servidores especializados y algoritmos muy optimizados solo para manejar las simulaciones básicas y escalar esto a niveles mucho más complejos multiplica exponencialmente los requisitos. Además, la precisión y la fiabilidad son otro punto crítico. Para que estas simulaciones sean útiles en aplicaciones del mundo real, necesitan ser extremadamente precisas. Un pequeño error en las reglas físicas básicas puede propagarse y crear resultados completamente irreales. Y para colmo, la validación de estos modelos es un desafío por sí mismo. Requieren comparaciones constantes con datos del mundo real. Y no solo eso, sino que en ocasiones podríamos encontrarnos con información que todavía no hemos resuelto en el mundo real. Imagina en un extremo que simulas algo como el CERN, que está bien hecho y coincide con todos los datos que está dando a día de hoy el propio CERN. Imagina que descubres una partícula nueva en el simulador en un experimento que no puedes replicar en el mundo real. Sería dificilísimo saber si lo que has hecho es un descubrimiento o si lo que has encontrado es un bug del modelo. Si vamos paso a paso, en los próximos años veremos las primeras aplicaciones prácticas de esta tecnología en campos que seguramente serán muy específicos. Por ejemplo, los estudios de los videojuegos probablemente serán los primeros en adoptar versiones simplificadas de todos estos sistemas, utilizándolos para generar entornos de juego mucho más dinámicos y mucho más realistas. La industria del entretenimiento podría cambiar con mundos virtuales que evolucionan y responden a las acciones de los jugadores de forma muy natural. El impacto de la investigación científica será profundo, pero va a tardar bastante. Los laboratorios virtuales permitirán a los científicos realizar experimentos que serían imposibles o demasiado costosos en el mundo real, desde simular el comportamiento de nuevos materiales hasta modelar ecosistemas completos. Si estas herramientas llegan a desarrollarse, acelerarán de forma absurda el proceso de descubrimiento científico. Y algo que nos toca de cerca es la formación profesional y la educación que experimentarán una transformación radical. Los estudiantes de medicina podrían practicar procedimientos en simulaciones ultra realistas. Los arquitectos podrían caminar por sus diseños antes de construirlos y los ingenieros podrán probar sus innovaciones en entornos virtuales que repliquen perfectamente las condiciones del mundo real. El proyecto de DeepMind marca el inicio de una nueva era en la inteligencia artificial. Lo más importante, no estamos hablando solo de crear contenido visual o de simular aspectos específicos del mundo real. Estamos ante la promesa de crear sistemas capaces de comprender y replicar la complejidad de nuestro universo prácticamente completo. Este avance podría cambiarlo todo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Más allá de lo cerca o lejos que estemos, cuéntame qué te parece el mero concepto de esta tecnología. Déjamelo en los comentarios. Y si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo, tenemos nuestro Patreon en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau.